¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien y bueno, bienvenido a un nuevo vídeo. Y bueno, no he estado grabando vídeos desde antes porque he tenido pues muchas cosas, me he mudado y he estado pues viendo con las cosas personales que ya son propias mías y creo que a ustedes no las deben interesar, pero he regresado con una nueva video reacción de voleibol. Y vamos a reaccionar o voy a reaccionar y tú conmigo reaccionaremos juntos a Gavi. ¿Quién es Gavi? Gavi es una jugadora de Brasil, es una jugadora que juega en posición 4 o punta que actualmente ganó en la Champions League o League de la Superfinal 2022 en Europa. Vamos a empezar a reaccionar a Gavi y un pegue en 4. Miren, miren, miren. ¡Miren la calidad de Gavi! ¡Wow! O sea, es increíble. ¿Ven? El armado perfecto. Ella bajó el brazo en 4 y la Libra no la pudo sacar. Bueno, ahí la bloquearon. Ah, no. Jugó contra bloque. Miren, miren. Contra bloque. Pegó para el lado izquierdo. Ahí pegó en línea. En posición. Aquí viene Gavi Dabu. Aquí viene Dabu. Excelente lo de Gavi. Excelente. ¡Wow! Acabo de recalcar también que yo, pues, no he visto esa final. Me la he perdido. La vi ya en repetición, pero... Pero Gavi hizo una gran actuación. Ahí jugó contra bloque. Ok. Eso. Eso es lo que le digo a hacer una jugadora. Ahí jugó. Bola perfecta. Tiene que solucionarlo con el bloque. ¡Bien! Esta fue una final, pero así muy fuerte. Una final de infarto porque ambos equipos habían ganado en sus naciones. Y venían como favoritos para esta copa, esta final. Acabo de recalcar que ella jugó en el equipo de Vakiva de la selección, de la de Turquía, del país de Turquía, ¿ok? Ha jugado contra colegiados noco de, este... de Italia, que ya había ganado el año pasado la copa, la final, con la misma Vakiva. Creo que esta vez se sacaron el clavito, ¿no? Excelente lo de Gavi. Yo creo que este es su momento. El momento de ahora donde Gavi tenía que hacerse notar porque... ...ya tenía tiempo jugando en las mejores vigas del mundo. El jugo contra bloque. Qué buen pegue, ¿eh? Oh, fue un poco más de distancia, infortunadamente. Suelte, ¿eh? Y, por lo menos, la jugada de Gavi. Y, por lo menos, la jugada de Gavi. Y, Gavi, trabajando el bloque de la línea de 3 metros. ¡Guau! Excelente. Miren, ese es el saguero. Voy a repetir el saguero, ¿eh? Este es el saguero, mira, ¿eh? Ella se suspende y pega contra el bloque porque ya bloqueaste el impuesto. Pero ella pega contra el bloque. ¡Guau! Acá pegó casi en línea. En línea. Sí, mira, mira. ¡Guau! En línea. Este punto quiero... Quiero hacer un ejercicio en este punto. Miren. Obviamente, el armado está armando 4. Ya, si se dan cuenta, ella... Este, está con el bloque bien puesto. ¿Por qué? Porque ya las bloqueadoras del equipo contrario... ...saben que el armado va a ser en 4, por lo que la armadura está cerca a 4. Entonces, Gaby tiene que pensar. Ella tiene que pensar. O en colocar, porque es fácil. O pegar y tratar de pasar por el bloque o pegar contra bloque. De esas tres opciones, si coloca, le pueden sacar el pegue. ¿Ok? Derecha la colocada. ¿Le pueden sacar la colocada? ¿Por qué? Porque la liberó también del otro equipo y ella también piensa de que ella puede colocar... ...porque el bloque está bien puesto. Ella puede pegar. Pero las que están bloqueando saben que ella puede intentar pegar. Entonces, tienen que cerrar el bloque para que no llegue a pasar entre el bloque. Porque ella es muy buena pasando entre el bloque del equipo contrario. Y el tercer punto que Gaby fue lo que hizo fue pegar contra el bloque para que se vaya fuera. Entonces, los demás no van a poder hacer nada. Por más que traten de meter mano o tratar el tiempo del bloqueo, ¿no? Si Gaby puede hacer eso, yo creo que esa es la mejor opción. Porque ya no da cabidad a que esté colocando y de repente la puedan sacar o de que le peguen o de repente la puedan bloquear. Si no, de frente hay pegado contra el bloque y se va y el punto está. Porque acá la que gana o el partido que se está ganando, se gana por los puntos. Y los puntos se tienen que hacer de cualquier forma. No importa si tengas que romper bloque o tienes que romper contra el bloque. No, no importa. Lo importante es el punto. Y eso es lo que ha hecho Gaby, miren. ¿Ves? Y viste, pensando, pensando. Claro, tiene que pensar. Hay que pensar. Si tú no piensas, es difícil. O sea, yo de verdad que amo a Gaby. La amo mucho. Excelente. Excelente lo de Gaby porque el bloque está bien puesto. La bola estaba un poco baja y ella lo supo solucionar. Mira, ella vino de atrás y se solucionó el punto en 3 sets a 1. En 3 sets a 1. Es una reflexión. Ahí es cuando Bakiba se consagró. Ahí es cuando Bakiba se consagró como ganador de la Champions League en Europa. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! De verdad, chicos, me salen un poquito las lágrimas, pero... Tengo que hacer esto porque Gaby es una jugadora que la ha luchado bastante. Yo la sigo mucho y... Y bueno, yo me siento muy feliz por ella porque ha logrado grandes cosas como jugadora. Y todos estaban en contra de ella. Todos decían que ella no iba a llegar a tan lejos porque no era tan alta, ¿no? Aunque en sí 1.80, 1.79 ya es... Y ya se puede considerar una jugadora de temer, pero... Sin embargo, en Europa donde el prototipo de jugadores, más que todo masculino y femenino, son de talla 1.90, 1.95, 2 metros... O sea, 1.79, 1.80 como que no es tan considerado normal por el tema del bloque, que es alto. Entonces, Gaby supo dominar su técnica de pegue, un salto increíble. Y sigo retrocediendo esto porque... Verla así, con esa cara y decir, al fin lo hice, al fin no me bloquearon, al fin confiaron en mí, me armaron. Entonces es algo que ella piensa mucho y es como que felicidades para ella. Felicidades, Gaby, si me estás viendo, no sé, pero de verdad que eres una inspiración. Porque has logrado, de lo que muchos han dicho, que no podías hacerlo y tú lo has hecho. Entonces, yo creo que esto se debe de aplaudir, esto se debe de ver. Es más, o sea, es una jugadora que no es tan alta, pero lo ha hecho. Entonces, bueno, no tengo más palabras que decir de verdad. Bueno, acabó la video de reacción. Espero que les haya gustado. Nos veremos en otra video de reacción. Quiero hablar también de Isabel Ha, que es una jugadora sueca, que bueno, ya hablaré un poco más de ella también. Y bueno, este es el momento de Gaby. Gaby de Brasil, aquella jugadora que fue tenista porque ella no nació para hacer volei. O mejor dicho, no fue como preseleccionada como actualmente se hace, ¿no? Que se busca, ¿no? Ella no practicaba ese deporte, ella practicaba tenis. Pero sin embargo, le dijeron, le propusieron, le dieron la propuesta de jugar volei. Y entonces ella aceptó y lo hizo con una convicción única, con una convicción de deportista que se dijo a sí misma que si ella va a jugar volei lo va a hacer de la mejor manera. Y iba a llegar lejos. Y lo hizo. Eso se debe aplaudir. Y lo hizo, ¿ok? Nos vemos en un próximo video y no se olviden de darle like, de suscribirse, ¿ok? No se olviden de comentar qué les pareció que Gaby fuera seleccionada como MVP. Y nos vemos en un próximo video. Bye.